Para hacer un cubo de playa, empezamos con la forma de un toro y añadimos las líneas necesarias para hacer las paredes seleccionando este cono. Hacemos doble clic sobre las líneas circulares para afilarlas y seleccionamos la superficie entre ellas apretando la tecla Control. Así, arrastrando la flecha azul hacia arriba, podemos hacer las paredes. Con la ayuda de las flechas y los conos, podemos darle la forma de cubo. Verás que con las flechas se mueve lo que hemos seleccionado en la dirección de la flecha, mientras que con los conos se hace más grande o más pequeño lo seleccionado. Por ejemplo, para hacer esta parte de arriba más ancha, utilizamos el cono. Ahora solo falta la tapa de abajo. Añadimos una esfera y ajustamos a la medida perfecta arrastrando los conos y las flechas. Seleccionamos la superficie de abajo con el botón izquierdo mientras apretamos la tecla Control y con esta opción la aplanamos. Si apretamos el icono del ojo podremos ver el grosor del cubo. Ya lo tenemos listo para imprimir. Haz clic en el botón de arriba a la derecha para cambiar de aplicación. Podemos imprimir en cubo en 2D y 3D. Como queremos llevarlo a la playa lo haremos en 3D. Arrastrando esta bolita ajustamos el tamaño. Podemos añadir una nueva impresora siguiendo las instrucciones de la pantalla. Después de apretar este botón veremos lo que se va a imprimir. La parte roja son los soportes, por lo que después de la impresión tendremos que quitarlos. Ahora ya estamos preparados para disfrutar de la playa.